Bueno, ahora sí vamos a ver cómo escribir un párrafo. Estamos diciendo ahora. Ok, hablar de la familia, mover la familia. Bueno, my family dice, my name is Lisa Simpson. I am eight years old. This is my family. Mi nombre es Lisa Simpson. Tengo ocho años. Esta es mi familia. Entonces acá nos muestra su valor genealógico. Abuelos, paternos, tío, papá, mamá, tías, hermanos y ella. Bien, dice, he is my grandfather, Abraham. Él es mi abuelo, Abraham. Entonces, grandfather es abuelo. Bueno, después nos dice, she is my grandmother, Mona. Ella es mi abuela, Mona. Se llama Mona, ¿verdad? He is my father, Homer. Eres mi padre, Homero. Entonces, father sería padre. Y bueno, dice, he is my uncle. Uncle, se le, uncle. Herb. Él es mi tío, Herb. She is my grandpa, Clancy. Él es mi abuelo, Clancy. Grandpa. Hace rato vimos que era grandfather, ¿verdad? Sin embargo, grandpa sería como un diminutivo. Sería abuelito, por ejemplo. She is my grandma, Jacqueline. Bueno, al igual que grandpa, grandma también es un diminutivo, pero de abuela. O sea, abuelita. She is my mother, Marge. Ella es mi madre, Marge. She is my aunt, Selma. Ella es mi tía, Selma. She is my aunt, Patty. Ella es mi tía, Patty. She is my sister, Maggie. Ella es mi hermana, Maggie. He is my brother, Bart. Él es mi hermano, Bart. And this is my family. Esta es mi familia, entonces. Vamos a la plataforma otra vez. Bueno, vamos a ver un poco. Bueno, ahora tenemos unos extra vocabularios y extra grammar. Bueno, ahora vamos a ver los adjetivos posesivos. Parte gramática. Los adjetivos posesivos son usados después de los pronombres para mostrar la posesión de objetos, personas, etc. Por ejemplo, tenemos acá a Jan Bart. Soy Bart. Sin sombra. Marge and Homer are my parents. Marge y Homero son mis padres. Lisa and Marge... Lisa and Maggie are my sisters. Lisa y Maggie son mis hermanas. That is my family. Esta es mi familia, entonces. Acá entonces vemos que está hablando el adjetivo posesivo, my, que sería me. A ver, el siguiente dice... This is Homer Simpson. Este es Homero Simpson. Bart, Lisa and Maggie are his children. Bart, Lisa y Maggie son sus hijos. O sea, his va a ser sus. Que le pertenece a él, ¿verdad? My is his baby daughter. My es su... Bebé, su hijita que es bebé. Lisa is his daughter. Lisa es su hija. Marge is his wife. Marge es su esposa. La esposa de él, ¿verdad? Bart is his son. Y Bart es su hijo. Después tenemos acá... This is Marge Simpson. Esta es Marge Simpson. Bart, Lisa and Maggie are her children. Bart, Lisa y Maggie son sus hijos. O sea, que los hijos de ella, que le pertenecen a ella. Recién teníamos que his es de él. Sus, pero que le pertenece a él. O sea, que his se va a usar masculino. Y her se va a usar entonces en femenino. Bart is her son. Bart es su hijo. De ella, ¿verdad? Homer is his husband. Homero es su marido. Después tenemos, dice... This is Lisa Simpson. Esta es Lisa Simpson. Homer and Marge are her parents. Homero y Marge son sus padres. Bart is her brother. Bart es su hermano. Maggie is her sister. Maggie es su hermana. Entonces, vamos a recordar que her se usa para sustantivos femeninos. Y his para sustantivos masculinos. Después tenemos, dice... We are Bart, Lisa and Maggie. Nosotros somos Bart, Lisa y Maggie. Those are... Estos son... Those are... Estos son... Our parents. Nuestros padres. Entonces, or... Eso estaría como nuestro. 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 Bueno, después dice... We are Homer and Marge. Nosotros somos Homero y Marge. Bart, Lisa and Maggie are our children. Bart, Lisa y Maggie son nuestros hijos. Entonces, or sería nuestros, nuestra también, ¿sí? Or family. Nuestra familia. Bueno, acá dice... This is Santa's little helper. Él es Santa little helper, ¿verdad? El pequeño llevante es Santa. Dice... This is it house. Este es su casa. ¿Se acuerdan que it usamos para... Nombrar animales, objetos, cosas, ¿verdad? Entonces, su adjetivo posesivo va a ser it's. This is it's house. Este es su casa. Teníamos her, su... A ver, un poco. Her brother. Su hermano. El hermano de ella. His brother. Su hermano. El hermano de él. Y... It's brother. Sería el hermano del perro, por ejemplo. Entonces, this is it's house. Esta es su casa. Esta es la casa de él. Después dice acá... This is snowball. Snowball es el gatito. De los insombros. O la nieve que se suele traducir. That is his food. Esta es su comida. Esta comida le pertenece a snowball. Entonces, ¿sí? Después dice... Those are their pets. Estas son sus mascotas. ¿De quién? De ellos. Entonces, sus o sus. Va a ser their. Cuando los... El objeto del cual estamos hablando pertenece a... El sujeto que sería ellos. Entonces, sería... They are. These are the Simpsons. Estos son los Simpsons. ¿Verdad? This is their car. Este es el auto de ellos. Este es su auto. Aquí, 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 aquí. Bueno, vamos a ver ahora unos extra vocabularios y extra grammar que nos dicen. Bueno, tenemos singulares y plurales, por ejemplo. Singulares de los miembros masculinos. Men members. En singular, por ejemplo, esposa. Wife. Hija. Daughter. Nieta. Sería granddaughter. Cuñada. Entonces, sería sister-in-law. Suegra. Mother-in-law. Y, como vimos, el otro primo. Prima. Cousin. Ahora tenemos both members. O sea, cuando los miembros son ambos. Tanto femenino, ¿verdad? Como masculino. Sería plural ya. Hermanos. Cuando tenemos hermanos y hermanas son siblings. Padres. Parents. Abuelos. Grandparents. Hijos. Children. Nietos. Grandchildren. Primos. Primas. Cousin. Sabemos que no tiene género, ¿verdad? Entonces, acá, por ejemplo, vamos a ver. Si yo, por ejemplo, quiero decir siblings, entonces estoy hablando de hermanos y hermanas. Porque sabemos que hermano es brother y si queremos decir hermano en plural, sería hermanos, o sea, brothers, cuando son hombres. Y cuando son mujeres, sisters. Pero cuando son ambos sexos, ambos géneros, entonces serían siblings. Bueno, acá tenemos extra grammar. Vamos a ver, ¿qué nos dice acá? Acá nos dice que la forma posesiva en inglés se expresa a través de adjetivos posesivos, ¿cierto? Estamos viendo recién. Pero no es posesivo en la construcción del genito posesivo. Genitivo posesivo. Que también se le dice genitivos a home. Que lo que eso es en síntesis sería la apóstrofe y la s que se le coloca en la oración, ¿verdad? Para establecer una relación de pertenencia o posesión. Homer's car is green. El auto de Homero es verde, por ejemplo, ¿verdad? Entonces vemos acá. Que se le agrega una apóstrofe, esta comilla que en guaraní le conocemos como abusora. Y la s. Es fácil confundir con Homer is. Que sería... Verbo sería estar. Homero es auto es verde. No, 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 no. No sería así, sería Homer's car is green. El auto de Homero. Pero entonces hay que saber cómo vamos a interpretar, ¿verdad? La oración. Y también cómo vamos a construir la oración. Después dice acá. My mom's coat is brown. El abrigo de mi mamá. O de mi madre, ¿verdad? Es marrón. Bueno, entonces... Dice si el nombre también está en plural. Después de la s del plural, le ponemos nomás el apóstrofe, la comilla, ¿verdad? Y... Sin la s, ¿verdad? Porque tiene su plural. Por ejemplo, The Sims Boat. El bote de Los Simsos. My friend's home. La casa de mis amigos, ¿verdad? Vamos a ver... Vamos a entrar en la plataforma otra vez. Ahora, ¿cómo escribir un párrafo? How to write a paragraph. Bueno. Bueno, para empezar, una estructura básica de párrafos generalmente consta de cinco oraciones. Tenemos primero la oración principal. Que sería, por ejemplo, lo que nosotros... Nuestra introducción, más o menos, ¿verdad? Luego tenemos tres oraciones de apoyo. Que sería, por ejemplo, cuando empezamos... Empezamos... Son tres oraciones que empezamos a hablar de lo que queremos hablar del tema en realidad, ¿verdad? Le añadimos detalles, le añadimos ejemplos, etc. Y por último, una oración de conclusión. En la conclusión, generalmente, ya es como para terminar, como para cerrar, ¿verdad? Y generalmente se suele agotar opiniones. Por ejemplo, yo opino que tal cosa o yo creo que tal cosa, ¿verdad? Para cerrar el párrafo. Después dice... Pero la clave de la escritura de párrafos se encuentra en cuatro elementos esenciales. Que son los que vamos a ver ahora. Vamos a mostrar como ejemplo... Esto se llama... El párrafo de la hamburguesa, ¿verdad? How to write a good paragraph. El ejemplo de la hamburguesa. Bueno. La hamburguesa, por ejemplo, tiene el pan. Tiene la lechuga, el tomate. En este caso, queso, ¿verdad? Carne y pan otra vez. Bueno. El primer pan, entonces, sería la introducción o la oración que estaríamos utilizando para abrir el párrafo, ¿verdad? Introducción o topic sentence, ¿verdad? Después, acá... La lechuga, el tomate. Acá en el queso, ¿verdad? Sería... Las oraciones de soporte. O sea, la explicación es lo que tiene detalle. Más bien el desarrollo, ¿verdad? Support explanation. Sería, por ejemplo, entre uno, dos, tres, cuatro oraciones, más o menos. Esta es una oración. Acuérdense que cada parte... Cada parte de la hamburguesa representa... A una oración, ¿cómo vamos a ver dónde comienza y dónde terminan las oraciones? Por los puntos. Y por último, dice acá, conclusion. La conclusión. Una oración para terminar el párrafo, ¿verdad? Entonces, cada vez que van a hacer un párrafo, acuérdense la hamburguesa. Luego, tenemos acá, parts or keys of a paragraph. Las partes o claves para armar un párrafo, ¿verdad? Bien. Number one nos dice topic sentence. Número uno. Es la oración de introducción o del tema a tratar. O sea, una oración consta eso, ¿sí? Miren acá, las oraciones se separan por puntos, ¿verdad? Es la clave en este párrafo, ¿verdad? Es lo que nos dice de qué queremos hablar. Por ejemplo, estamos hablando... Empezamos diciendo... Hola, soy... Fulano de tal, tengo tantos años, ¿verdad? Y después cerramos ahí la oración y después continuamos. O sea, entonces quiere decir que vamos a hablar de mí. Bueno. Número dos tenemos development, que sería el desarrollo. The main idea, topic, discuss more details, ¿no? Dice que consiste en los detalles del tema, ¿verdad? O sea, tenemos que desplayarnos sobre la idea central. Generalmente son de dos a tres oraciones. Así como les mostré con el... La hamburguesa que representa al párrafo, ¿verdad? Después tenemos el tres, dice, example. Ejemplo. Support, evidence, data, statistics that show your development's valid or credible, ¿verdad? Son soportes, son evidencias, son detalles. ¿Verdad? En siguientes, sí, ejemplos. Que consisten en ideas de soporte que forman parte del desarrollo. No es que es una X parte, no. Están dentro del desarrollo. Yo otra vez, luego les voy a mostrar con un ejemplo. Y por último tenemos summary. Que es un resumen o conclusión, ¿verdad? O una evaluación. Que consiste en cerrar el párrafo incorporando una opinión, o como dije recién, evaluación. Y es una oración nada más. No es que en dos oraciones ya vamos a cerrar un párrafo, no. Al igual que el uno, the topic sentence, consiste solamente en una oración. Las partes doy tres, por ejemplo, development y example, desarrollo y los ejemplos, serían dos hasta tres oraciones. A veces puede incluso hasta ser cuatro. Pero a partir de tres se considera. Bueno. Vamos a ver entonces acá. Muy bien. Acá tenemos. Esto es un párrafo. Representa un párrafo. En azul está la introducción. Topic sentence. Vieron que es una oración nomás. Se separa por comas. Pues las comas son conectores. O sea que conectan. Cuando ubicamos el punto seguido, ahí termina nuestra oración. No es que cuando ponemos una coma. ¿Sí? Topic sentence en traducción. Después dice. Empieza acá. Dice. My name is Lisa Simpson. I'm a years old. I live in Springfield. I am from the USA. Nome es Lisa Simpson. Tengo ocho años. Vivo en Springfield. Y soy de Estados Unidos. Bueno. Entonces ahí. Captamos que. El párrafo. Básicamente se va a tratar de. Lisa Simpson. ¿Verdad? Bueno. Después en verde tenemos. Development. Or supporting sentence. O sea. El desarrollo. O. Las. Las oraciones de soporte. ¿Verdad? Todo lo que es en verde. Dentro de lo que es verde. Vemos otro color. color. Que sería. Color. Marrón. Claro. ¿Verdad? Son los ejemplos. Ejemplos o detalles. ¿Verdad? Vieron que está dentro de. Lo que es. El desarrollo. ¿Verdad? Serían los detalles. Por ejemplo. Bueno. Vamos a leer un poco de desarrollo. Dice. Quiero. Sentar mi familia. Él es mi abuelo Abraham. Después dice acá. Él es muy gruñón. O sea. Que es un detalle. Que se añade. Que el abuelo Abraham. Es muy gruñón. Después. Ella es mi abuela mona. Ella es muy carismática. Es otro detalle. Que se añade. ¿Verdad? O sea. Que. No es importante. ¿Verdad? Pero como es un detalle. Entonces. Va en la parte de ejemplos. ¿Verdad? Y bueno. Entonces. Va a presentar a su familia. Mis padres. Mi papá Homero. Él es dulce. Y gracioso. Otro detalle. ¿Verdad? Otro ejemplo. Después. Mi mamá. El nombre de mi mamá es Marge. Ella es muy amorosa. Otro detalle. Después habla de sus hermanas. Perdón. De las hermanas de su mamá ahora. Mi tía Semna. Mi tía Patty. Y está también. Mi primo en língua. Su hija. Mis hermanos. My siblings. Are. Son. My little sister May. Mi pequeña hermana May. And my big brother. Y mi hermano mayor. Añade otro detalle. Acá dice. I am the middle sister. Yo soy la hermana del medio. Y por último. Tenemos acá. Summary. Conclusion. El resumen. La conclusión. Cierra con. Dice. I love them all. Los quiero a todos. Coma. Sí. Nunca apunto. Porque cuando es punto. Quiere decir que ya se para la oración. Y acuérdense que el resumen o conclusión. Tiene una oración nada más. Al igual que la introducción. Dice. Los quiero a todos. Somos una familia feliz. Entonces así termina su párrafo. Esto es un párrafo nada más. Y se dan cuenta. A ver. Vamos a contar por las oraciones. Dice. Hasta acá una oración. Porque termina un punto. Ahora. Empieza otra vez. Acá otra oración. Hasta acá. La segunda oración. Porque termina. Otro punto. La tercera oración. Dice. A ver. Hasta acá. Muy bien. Tercera oración. En este caso. Nuestro párrafo. Tiene cuatro oraciones. Nuestro desarrollo. Tiene cuatro oraciones. Acá entonces. Termina. También. Y por último. Acá tenemos. Tiene cinco oraciones. Porque este. Nuestro desarrollo. Un ejemplo. Termina en un párrafo. Verá. Termina acá. Y empieza acá. Por ejemplo. Entonces. Eso. Eso ya constituye. Una oración. Verá. Entonces. Nuestro desarrollo. Oso Paul. Tiene cinco oraciones. Y nuestra conclusión. Uno. Y nuestra. Nuestra introducción. Unitar. Muy bien. Muy bien. Volver. Volver. A. Plataforma. Vamos a la ejercitaria. Bueno. Acá lo que tenemos que hacer. Es elegir la respuesta correcta. Verá. Voy a agrandar un poco más. Ahí vemos. Dother. Quiero. ¿Qué significaba daughter? Vamos a elegir hija. Elegimos ahora. Después tenemos sister. Que era hermana. Muy bien. Madre. Uncle. Aunt. Son. Acá por ejemplo. Ya está mezclado. Hermano. ¿Qué significaba? Grandmother. ¿Qué significaba? Bueno. Voy marcando. A medida que vamos marcando. Terminamos. Terminamos. Vamos a la siguiente página. El siguiente ejercicio. Bien. Acá tenemos. Parea. Abuelos. Padres. Nietos. Hijos. Abuelos. Era grandparents. Entonces traemos esto acá. Ahí. Y vamos entonces viendo cuáles son parents, grandchildren, children. Cuál de esto sería. Terminamos. Y nos vamos. El siguiente ejercicio. Por último. Tenemos. Dice. Escribir. Para utilizar el vocabulario de family. Y la gramática. Escribir. El contenido. Vamos a fijarnos en el párrafo de Lisa Simpson. Para hacer este ejercicio. Acuérdense que tiene que contar por lo mínimo de. Cinco oraciones. Acuérdense también para hacer. El párrafo. Tienen que ver el párrafo en la hamburguesa. Bueno. Este va a ser nuestra etapa. Por ejemplo. Voy a hablar de mi familia. My name is Lily. Mi nombre es Lily. ¿Verdad? Voy a hablar de mi. I am a teacher. I am an English teacher. I am an English teacher. ¿Qué más puedo decir de mí? I live in. Asunción City. Por ejemplo. Entonces estoy hablando de mi. My family. Entonces empiezo ahí. My family. Are my family son. Empieza ahí. Mi papá. Tal cosa. My father. My father's name. El nombre de mi padre. Is. Pedro. Por ejemplo. He is a lawyer. El es abogado. Por ejemplo. He is a lawyer. Eso sería por ejemplo ya. Un ejemplo. Dentro de nuestro desarrollo. Se acuerdan que. Son los detalles. Bueno. Después de eso tenemos. Entonces voy hablando de mi familia. ¿Verdad? Acá por ejemplo. Termino con un punto. Después hablo otra vez. De mi mamá. Tal cosa. Termino otra vez con un punto. Ya son dos oraciones. Después hablo de. Hablo de. Hablo de mis hermanos. Son tres oraciones. Entonces ya usamos. Uno. Dos. Tres oraciones. Ahora vamos a cerrar. Por ejemplo. Yo quiero mucho a mi familia. O. Mi familia es todo para mí. Una opinión. De. Que por ejemplo. Ustedes. Opinan de su familia. A ver. Eso ya. Depende ya de cada uno. Pero vamos a usar como ejemplo. Entonces. En. La historia de Lizan Season. ¿Verdad? Su párrafo. Y no se olviden también de. Dar un vistazo. De nuevo. ¿Verdad? Al párrafo de la hamburguesa. Que es bastante útil. Bueno. Y con esto terminamos. ¿Verdad? Termina el intento. Y ya envían. ¿Verdad?